Esto sucedió en Expo Compositores 2019, la convención de autores y cantautores más importante de América. Hubo momentos emotivos, hubo glamour, grandes presentaciones, dinámicas para los compositores. Homenaje a una leyenda, una espectacular alfombra rosa, bohemias y un after en donde todos nos pusimos a cantar. Dos días muy completos para todos nuestros amigos compositores. Tuvimos en conferencia y show a Erika Vidrio, desbordando talento y sencillez. En voz de expertos, escuchamos lo que le espera a la música. Mónica Vélez te da una masterclass. Gozamos de la maestría de Alejandro Lerner al habla y en actuación. Ofrecimos homenaje póstumo a José José, con la presencia de Marisol Sosa. Sin duda, un momento que conmovió a todos. Disfrutamos las actuaciones de Quique Menezes, Luis Carlos Monroy, y de la simpática y talentosa Marcela de la Garza, además de la de Rodrigo Rojas. La buena música continuó con la gran Jimena Sariñana y con Carla Ballín, para culminar la noche bohemia con el ritmo norteño banda de los jefes. Tuvimos a genios como Camilo Lara, grandes voces como la de Perla López, a invitados como Miguel Luna, Horacio Palencia y Dani Tomás. Diego Verdaguer tuvo una magistral plática de más de una hora. Fue muy aplaudido. El concurso de canciones se internacionalizó con la participación de autores de Ecuador, Guatemala y Costa Rica. El homenaje a Leo Dan fue inolvidable. Muy emotivo, con la participación de Edwin Luna, Alicia Villarreal, Lorenzo Méndez y Shaila Durkar. Todos acompañados por el mariachi águila de México. Leo Dan agradeció y expresó su alegría de haber sido homenajeado. Fueron dos días de grandes emociones. Dos días que recordaremos por siempre. Gracias a todos los que asistieron. Gracias a todos los que nos siguieron por las redes. Te esperamos en Expo Compositores 2020.